Traspasando a todo Puerto Rico Con una señal estéreo digital Esta es la Mega Estación 106.9 San Juan 92.1 Mayagüey La Mega Cadena La Mega Estación ¡Way! Hola, es Rocky de aquí, ¿cómo están? Estoy aquí, estoy solito ¿Por qué estoy solito? Porque es que nadie quiso acompañarme a recoger la hierba para la despedida del año Estoy aquí, solo, solo, solo ¡Hola, Lucas! ¡Sin de año, Marreño! Ah, entonces, están en la Mega En el Bailable de Despedida del Año ¡El Bailable de Fin de Año! Fúsica palisera desde las 8 de la noche Con los suiseos de Marloves Y la animación de los Mega DJs Mega DJs Con el auspicio de Bacardi Blanco, Movistar y RG Premier Band ¡El Bailable de Fin de Año! Obviamente, el 31 de Diciembre ¡SORNA MEGA! ¡SORNA MEGA! La mega estación La mega Cadena La mega 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 Estación La Mega La Mega La Mega Estación La Mega Aleluya 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 La Mega Estación ¡Ya llega la Mega Estación! Traspasando a todo Puerto Rico Con una señal estéreo digital Esta es la Mega Estación 106.9 San Juan 92.1 Mayagüez La Mega Cadena La Mega, a través del tiempo La Mega, donde quieras El Coffee Break de la Mega Estación Te complacemos instantáneamente Esta es la Mega Estación Digital Ray Montores en tu radio a las 7 Viene ¡Acho Pobre! El Radio 106.36 La Mega Este es el Juqueo de la Mega La Emisora del Pariseo 106.9 Sabemos que te está gustando Te está gustando Por eso es que te lo hacemos La Mega WMG Guayama San Juan WXRF Guayama WGM Ormigueros Mayagüez ¡El Jureo por la Vega! Hola, yo soy el Dr. Love Deseándote mucha dicha y prosperidad En esta Navidad E invitándote a que escuche El Conteo Anual Con las 20 canciones del año 2001 Este próximo 5 de Enero Como un regalo de Reyes Los espero a todos en Big Hit Los grandes éxitos de la semana Con el Conteo Anual Este próximo sábado 5 de Enero A las 3 de la tarde Estás escuchando 30 horas Interrupciones de solo baladas Aquí en La Mega Estación WMG Guayama San Juan Y WGM Ormigueros Mayagüez La Mega Estación Escuchas La Mega FM 106.9 San Juan Y 92.1 en el Oeste Todos los Bills Toda la Isla La Mega Estación Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú WMG Guayama San Juan WXRF Guayama WGM Ormigueros Mayagüez La Mega Mega Station WMG Guayama San Juan WGM Ormigueros Mayagüez Escuchas La Mega FM 106.9 San Juan Y 92.1 en el Oeste Todos los Bills Toda la Isla La Mega Estación La Mega Estación La Mega Estación La Mega Estación Traspasando a todo Puerto Rico con una señal estéreo digital, esta es la megaestación 106.9 San Juan, 92.1 Mayagüez, la mega cadena. Gracias por ver el video.